Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días Ya estamos de nuevo en este programa Estado de los Estados en donde pues el director editorial también es don Jorge González Durán ¿Cómo está usted don Jorge? Estoy bien puedo decir que estoy bien Aunque no se le ve muy bien Lo importante es cómo te vean yo siento que uno puede sentirse bien pero si te ven mal o regular eso es lo importante la percepción que tienen los demás de ti es importante eso ¿Tú qué percepción tienes de Jorge Hugo Trejo? Se ve muy bien ¿Tú lo ves bien? Sí completito. No lo conociste de joven ¿Verdad? Estaba muy flaco Sí hombre Se veía flaco Sí tengo un exceso de peso que me no me preocupa mucho pero me ocupa si me preocupara sigo subiendo de peso porque la preocupación te produce estrés y no quiero yo estresarme ¿Tú crees Julio que Julio César Silva que Jorge ya entró a esa etapa en donde les da doble placer a las mujeres? Podría ser podría ser pero yo creo primero se da placer ¡Óndale! Con la comida Con la comida Con la comida Con la comida Ay no Hay que preocuparse Hay que preocuparse Primero se da placer No, mírale sus manitas No, no tiene nada Mira Siguen las piñas Ahí es muy temprano para esas pláticas Óscar González ¿No te da pena? Sí, sí, de veras Soltar semejantes carcajadas No, yo prefiero quedarme como decimos aquí en la península de Yucatán con la expresión se ve lleno de vida se ve hermoso 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 Qué ofemismo también Salen de la mano derecha Lilia No, aquí tú me agarraste la mano izquierda Oye, porque ¿a qué tal si que ella sí tenía? Un embarradote No No, no, no De cualquier manera que ya la volteaste y vi Ya con eso tengo Pero fíjate tú Irma Leticia Torres Aguilar que es prosecretaria del exterior y responsable del área de capacitación ¿Cuánto te quiere? ¿Viste? ¿Quién es? Irma Leticia Yo Ahí está Ah, entonces ¿por qué no contestas? Sí Pues ahí lo estabas tú salvando que el placer Sí Sí, porque come Sí No, pues Pasaste unas angustias Es que Bueno, es que el placer se lo da a él al momento de comer Bueno, yo así lo entendí Además de que, como dice aquí el señor Ese es hermoso se ve hermoso Oscar Oscar y Julio Sí Sí, sí, sí Corainés Richard Barrón presenta del Colegio de Enfermeras ¿Tú le crees que ella habló de ese primer placer de comer? A ver, dime la verdad Total, ya somos adultas Pues ¿Verdad que pensamos todos lo mismo? Claro ¿Quién es un viejo mañoso? Es humano ¿Verdad? Es humano Que ya regresaste a tu infancia Los viejitos son como los niños ¿Sí? Sí, además así evitas el embarazo Un viejo viejito Bueno, pero tengo una novia muy joven, Lili Otra vez, Andrés Este no se cansa de que lo saque Abonando un poco a lo que dice Leticia La otra vez, Jorge estaba dándose placer con un plato de potaje Y decía a sus invitados Yo quiero tener una novia Que sepa, que no solamente sepa hacer potaje Sino que sepa hacer queso relleno Relleno negro Frijol con puerco Para eso quiere una novia Pero si ya tiene a doña Mati Para eso Sí, pero la mati es mi novia Quiero tener una novia O sea No, pues tenga No, ya la tengo A doña Mati Y una muchacha que tenga otras Que no sepa cocinar Bueno, que tenga otras facultades Que le ayude a picar a doña Mati ¿Verdad? ¿Tú cuántas veces has tenido, Oscarín? ¿Cuántas buenas cocineras? Sí, claro No, eso para mí no es tan importante Porque normalmente ¿Comes en la calle? No, cocino yo, en general en la casa Ah, él es un hombre ejemplar Pero, pues eso me deja espacio para buscar otras cualidades ¿Y tú qué cosas haces solo? No, no las puedo decir aquí Solo Muchas gracias Solo No acompañado, solo Por eso muchas cosas ¿Cómo cuáles? Leer Escuchar música Hombre, pero ¿por qué les gusta salvar a los demás, hombre? Qué afán Dejen a las señoras enfermeras que salven a los demás ¿Ustedes por qué se empeñan en hacer esas cosas? Hay una cierta solidaridad, ¿verdad? Sí, siempre Bueno, pues ahora vamos a agarrar una solidaridad femenina Y van a ver cómo les va a ir, ¿eh? Van a ver Porque hay un viejo refrán que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer Las mujeres se enojan por eso Dicen que caminamos a la par Que por qué no la mujer va adelante Bueno, como si eso fuese lo más importante La frase no la dicen completa Porque dicen Detrás de un gran hombre hay una gran mujer Y al lado Jodiendo la esposa Pero yo sí creo que has de tener razón Porque detrás de las eminencias médicas Detrás de los hoteles de los doctores Con fama, con prestigio, que se dicen muy buenos Siempre hay una enfermera Que es la que está pendiente de todo De que al doctor no se le olvide nada A lo mejor el doctor tiene al lado jodiendo a su mujer Así es Pero es cierto que no puedo yo concebir un buen médico Si no hay detrás una enfermera Y una buena enfermera ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues en realidad es muy cierto Porque el médico siempre está Al atender al paciente Recurre a las observaciones que está haciendo la enfermera Lo que registra a lo que comenta Entonces para él es muy importante ese punto Él puede diagnosticar o mandar un tratamiento Pero la enfermera es la que lo ejecuta Es la que lo hace Entonces el paciente evoluciona Gracias a esa atención Y pues hacemos los registros respectivos Y el médico recurre siempre a ese punto A estar pendiente Que es cómo está evolucionando el paciente Para saber a qué proceder Incluso por ejemplo Uno puede catalogar De bueno o mal hospital Cuando tú llegas Y una enfermera te perfora 200 veces Para ponerte o sacarte sangre O ponerte un catéter ¿No? Es en qué mal hospital este Entonces Depositas en las habilidades de una enfermera Pues todo un prestigio hospitalario El prestigio de un médico Son muchas cosas las que cargan ¿Y por qué están tan devaluadas? Se sabe que anteriormente pues sí se daba ese punto ¿No? Pero actualmente ya ahorita nosotros Como una operativa Una enfermera técnica Da una función La segunda Y si no aplica No toma la vena Ya no puede dar ninguna otra función Tiene que venir La enfermera jefe O otro apoyo Para dar ese ambiente Y independientemente Este Ya recurrir a una A una Venocultura O a una Venodisección Que ya es Una pequeña Sí Pero yo hablaba de que Si es tan importante La función de ustedes ¿Por qué? ¿Por qué están tan devaluadas? ¿Por qué hay tan poco reconocimiento? ¿Por qué vemos hoy Movimientos de enfermeras En distintos hoteles? En distintos hoteles Yo con el hotel Oye invítame ¿no? Sí Sí En Oaxaca En varias entidades del país Hay movimientos de enfermeras Muy fuertes Están saliendo a la calle Están protestando Están promoviendo Que se cumplan Con mejores prestaciones Con mejores salarios Que tengan un reconocimiento real Hacia su labor Sí La profesión de enfermería es joven Desde 1980 Fuimos las primeras egresadas En la República Mexicana Es muy joven Y ahorita se trabaja Por ese reconocimiento Esa autonomía Toda esa parte de Porque ahora somos homólogas A cualquier Al arquitecto Al abogado Al propio médico A cualquier médico Somos homólogas Nuestra función Es independiente Entonces nosotros Tenemos Y luchamos sobre ese punto De que tengamos Tengamos que ser reconocidas Y actualmente El 11 de diciembre Del 2014 En el Diario Oficial de la Federación Ya hacienda pública Los perfiles de enfermería Cuando ya 10 años antes El presidente Fox Turnó Un decreto presidencial A que a la enfermera Se le remunerara Ya como un profesional Entonces Aquí Pues son Avances de la profesión Que no va a ser De la noche a la mañana ¿Sí? Cuando nace la profesión Cuando Florencia Nightingale Que era oficio Que era Una carrera técnica Actualmente Ya es una carrera profesional Y eso pues Han sido los avances Y en realidad Pues nosotros Quintana Roo Se ha preocupado Por esa parte De De Seguir adelante Tenemos las maestrías Y tenemos las especialidades Perdón Y las maestrías Sí La universidad En la UCRO Se tiene enfermería ¿No? Y la universidad Las allí también Tenemos la licenciatura En enfermería Que son 5 años De carrera Si es el equivalente A medicina Exactamente Pero las movilizaciones Esas que se han venido Dando en el centro Del país ¿Qué es lo que las motiva? ¿Hubo algún intento De menoscabar Esa cualidad Que ya tienen Las enfermeras O sea De De evaluar Ese papel Que tienen Y ese reconocimiento Ya como unas profesionales Equiparables A un doctor A un ingeniero Como ustedes dicen Porque se Se dejaba entrever eso ¿No? ¿Alguna ley Se modificó Que afectaba? Definitivamente Yo le comento Que el diario oficial De la federación Ya publicó El perfil Y el sueldo Entonces Lo que sí Hubo El movimiento Que en Quintana Roo Pues no fue Aplicado El 6 de enero Pero Pero Hubo Hubo Situaciones De que ¿Quién dirigía Ese movimiento? ¿Cómo estaba Replejado? Identificábamos A los líderes Entonces Pues no No hubo una No hubo la parte De que De que dijéramos Tenemos Constatado aquí Que la reforma De salud Dice que las enfermeras Las licencias de enfermería Van a ser desconocidas En ningún momento Se tuvo Ningún dato Lo que pasa Es que aquí Se dan hechos En el Distrito Federal En Oaxaca En muchos otros estados Que le dan Un argumento Falaz A la autoridad La autoridad dice Está bien Ustedes pueden tener Doctorado Si fuera el caso Pero aquí El escalafón De las plazas Disponibles En este hospital Indica que tiene que haber Cierta cantidad De auxiliares Enfermedades auxiliares Cierta cantidad De profesionales Y cierta cantidad De jefas De enfermeras jefe Y eso no se puede cambiar Así que si quiere Este trabajo Bien Si no hay Hay otras Que están Buscando la oportunidad Es un argumento falaz Es un argumento falaz Porque a ningún médico Se le contrata Como ayudante de médico Se le contrata Como médico Cuando es ayudante Es cuando es un pasante Cuando está haciendo Una residencia Un internado Un internado Pero Siempre es reconocido Como médico Incluso a nivel Salarial De lo que se quejan Las enfermeras Es de que ese reconocimiento No se da en la enfermería Y la autoridad Actúa como empresario Si te gusta bien Si no busca Tu otro trabajo Y creo que no Debiera ser No, no, no Eso no es verdad Aquí en Quintana Roo Se le reconoció A la enfermera Y tiene sus categorías Ya reconocidas En el hospital general A partir de Precisamente de la fecha Que dio ya la jefa Cora Este del 11 de diciembre Del 11 de diciembre del 2014 Hacienda lanzó La convocatoria Y el reconocimiento Están reconocidas Como licenciadas Su salario Es como licenciadas En la enfermería ¿De cuánto es el salario? Oscila entre 9 mil pesos 9 mil pesos quincenales Aproximadamente Entonces sí Sí está reconocido Se ha estado ¿Y en los hospitales particulares Se respeta este sueldo? Creo que complementa Con algunos Algunos Este Conceptos O códigos Es que ellos manejan Otros criterios Como empresa privada Aquí estamos hablando Del sector salud Gubernamental Que se manejan Tabuladores De alguna forma Las empresas privadas Pues ya tendrán Sus complementarios Bueno porque En general debe privar Un salario mínimo Profesional Y ese salario mínimo Profesional Bueno ese es parejo Ese es para el que trabaja En la iniciativa privada Y para el que trabaja En el sector público Pero al parecer Está muy para abajo De lo que perciben ustedes Aquí en Quintana Roo En el sector público El salario mínimo Profesional Está muy para abajo En el sector privado Es que no se paga Como vida cara Es a lo que se refiere No se paga como qué Como vida cara Aquí en Quintana Roo Si no es una zona Considerada como vida cara Para la Comisión De Salarios Mínimos Una pregunta ¿Tienen razón O no tienen razón Los movimientos De enfermeras Que se han dado En el Distrito Federal O en Oaxaca O son condiciones Distintas Para el caso De ustedes Aquí en Quintana Roo El movimiento El movimiento que se dio Fue de acuerdo A que la reforma Iba a tener El desconocimiento De la licenciatura Esa fue la causa Y el movimiento Por la cual se dio Ese movimiento Sin embargo Pues no teníamos Los argumentos oficiales Y cuando nos publican En el diario oficial De la federación Los perfiles Pues no nos queda A nosotros ningún problema Y con el contacto Directo con En la Ciudad de México Quien rige enfermería Que es la Comisión Permanente de Enfermería Pues ellos La referencia Era que no teníamos Problema Que estábamos En este caso Pues en el estudio De cómo iba a aplicarse Los perfiles Y como dice La compañera Salió la convocatoria Si había La convocatoria Si iba a abrir Como usted lo comenta A que Escalafón Sin embargo Algunos hospitales Por ejemplo Los de tercer nivel Que son los de especialidades Que no hay ninguno Que deberían de ser Todos profesionales En el de segundo nivel Si te maneja El indicador 50% profesional Y no profesional Pero sin embargo Pues nosotros O todas las enfermeras A mí me admiran Mis compañeras Que buscan La capacitación Y el crecimiento Ellos no se quedan Aquí ya Soy técnico Se van a Buscan la licenciatura Y posteriormente Buscan sus especialidades Es decir que Según lo hemos seguido En la prensa Especialmente La que Trabaja En el centro del país La que se considera Nacional No está El problema Ni en la ley Ni en el decreto Sino en la aplicación En que no se está cumpliendo Esto en algunos lugares Del país Ustedes nos refieren Que en Quintana Roo Se está cumpliendo Y eso pues es muy alentador Pero en otros lugares Los movimientos Han sido Primero por las expectativas Erróneas Como usted bien lo señala Con respecto al decreto Del estatus Profesional De las enfermeras Y después Por la aplicación Porque la autoridad Insisto Argumente Que bueno Pues es que aquí No hay más Si no hay lugar Para más profesionales Pues entonces Si quieren Tienen que emplearse Como técnicas Y eso es lo que sucede En los hechos No en el marco legal No sé si este es lo correcto Sí, definitivamente De acuerdo al marco legal Y como le comento Es sobre indicadores Hubo una situación crítica De que En el momento en que hubo La primera marcha Que fue a inicio de diciembre Aquí en Cancún Este Como presidente del colegio Me abordaban Y me decían Bueno, es que tú eres líder Digo, es que no tengo argumentos Entonces ¿Quién nos va a dirigir en la marcha? Entonces Si hubo mucha inconformidad Porque en la marcha Aparecieron personas Ajenas totalmente De enfermería Totalmente Que no sabían No, ustedes marchen Y ya Eso les dijeron Entonces Yo Turnaba Como que una reunión A los tres días Para informarles Todo lo que Todo el plan que se había dado El seguimiento La información que teníamos Y hubo mucho Mucho disgusto Por parte de ellos De que iban a una Marcha Cuando no tenían un líder Le digo Pero ¿En qué momento Abortaron A un colegio O al nivel nacional Para dar al seguimiento A todo esto? Pero sí Argumentaban Que había mucha desviación Que habían Quizás Líderes Que buscaban Algunas otras Situaciones Entonces Pues no era No, eso no es profesional La enfermera Es apartidista Pero no somos A políticas Entonces Conocemos Perfectamente Políticas públicas Como está nuestra situación Sin embargo Pues en este caso En esta marcha Ellos hacían referencia De que Hubo Personas Ajenos Totalmente Totalmente Enfermedia Hubo desinformación Siento que esa fue La causa Principal Por la cual Se dieron A A mí me llama La atención Esta situación Porque me parece Que es sumamente Peligrosa Por un lado Aparecen Los salarios Del seguro social En donde Bueno No hay ninguna Referencia Para que las Enfermeras Pudieran ganar 18 mil pesos Mensuales Porque es un salario Que no perciben Ni los médicos Y los médicos Muchos de ellos Con todo Y especialidad Pues Y atendiendo 40 y 50 Consultas diarias Apenas tienen Percepciones De los 12 A los 14 mil pesos No se diga Quienes están ya Y son reconocidos Como jefes De De área Cuyos salarios Llegan a los 20, 22 mil pesos Entonces Esta disparidad De salarios Yo no sé Me supongo que Si es el sueldo Que aprobaron Para ustedes Los médicos Que trabajan En el sector salud Pues deben tener Sueldos que Estén Un poco más Arriba Que los de ustedes Ya sea En consultas O en En el área Quirúrgica Que se yo Y yo no sé Si los presupuestos Realmente están dando Para eso Eso me brinca Y luego Agregamos Un tercer sector Que es el privado En donde Ahí sí De manera definitiva No creo que A ninguna O sea Yo creo que A una enfermera Especialista En Para tratar Enfermos En el área Oncológica Etcétera Deben estar Ganando 9 mil pesos Pero mensuales No quincenales O sea No es el demérito De lo que ustedes Hacen Es que Me parece Que si es Está así Y se está cumpliendo Así También hay otros Dos focos O tres Porque también Está el Issste Que tampoco creo Que pague Esos salarios O sea No hemos tenido Aquí una gente Que diga Caray pues Yo como enfermera Gano 18 mil pesos Y pues estoy bien Tengo además Mis prestaciones Las que da El servicio público ¿No? El trabajar Para el servicio público Etcétera Disculpen Pero no lo Yo no lo he escuchado No sé ustedes Sí Yo creo que sí Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Es que hay una disparidad Entre el sector público Y el sector privado Pero está el seguro social Está el Issste Imagínate Sí Yo no Yo tengo Esto de repente Se puede convertir En un Hubo una homologación De sueldos Donde las tres instituciones Perciben el mismo salario Así es Así es Yo tengo Conocidos Y conocidas En el área de enfermería Y médicos Y ganan Sueldos decorosos No No hay un médico Que gane 12 o 14 Ninguno Creo que ellos No aceptarían Claro No hay ninguno Por ejemplo Porque Porque te voy a decir Porque te voy a decir Este No 12 mil Sí Pero te voy a dar Este ejemplo Médicos Que trabajan Para la UCRO La Universidad de Quintana Roo La escuela esta De medicina Ganan cerca De 52 mil Mensuales Se hacen Se hacen las convocatorias Un Un catedrático De la UCRO En sociología Que no sé qué O en antropología Gana 38 mil Mensuales ¿Cuántas horas de clase da? Por eso Que también va por horas Las que puedan dar Son de tiempo completo Son de tiempo completo Que no son tampoco Porque tienen horas Para aprobar clases En fin La disparidad Con el sector privado Es brutal Un profesor Un abogado Que dé clases En una escuela De En una universidad privada De Cancún Gana cuando más 160 pesos La hora Y les dan 4, 5, 6 horas A la semana No ganan Ni la cuarta parte De lo claro Dan también menos clases Pero por eso es que La calidad de la educación En las universidades privadas De Cancún Es mucho menor Que en la Universidad del Caribe Porque los maestros De ahí tienen Pues un seguimiento Están sujetos A evaluación No sé qué Pero ganan muy bien Son salarios Muy buenos En los de la UCRO Y en la universidad Y lo mismo pasa Con los médicos Del Issste No hay ni un médico Ahora se ponen A dar una consulta Hombre Y ya Porque aquí los hemos tenido Y ninguno ha dicho Que tiene un sueldo Que satisfaga sus necesidades Y siguiendo con el Con el ejemplo De educación Que da Jorge Igual en las escuelas Preprimaria Kinder Secundaria Las privadas Los profesores De las escuelas privadas Buscan O sea su prioridad Su objetivo Es ir a una escuela Pública A trabajar Porque tiene mejores ingresos Y mejores prestaciones Si se quejan Los profesores De educación primaria Del sector público Pero ganan En promedio 14 mil Pueblos mensuales Y los del sector De la UCI Ganan 5 mil 6 mil pesos Si así es Si claro Entonces si hay Una gran disparidad En el sector público En el área de salud Y en el área De las universidades Los sueldos Son muy decorosos ¿Se han permitido Que las enfermeras O los del sector salud Que están en la iniciativa Privada Participen en algunos Movimientos con ustedes En donde expongan También sus quejas Y su situación? La situación De que hubo ahora De la marcha La participación Fue por el desconocimiento Supuestamente De la licenciatura Que no se iba a pagar Como profesional Entonces pues Si hubo participación Pero si se va a pagar Como profesional Que no se echó Para atrás Esta disposición Pero Hay disparidad Si hay disparidad Ustedes Tienen información De que hay una disparidad Entre lo que gana Una enfermera En un hospital público A lo que gana Una enfermera En un hospital privado Es como le comentó La compañera Es Hubo una homologación Entonces No es exactamente Lo mismo Pero es poca diferencia Pero es un poco menos La privada Por esa En una parte que yo le comento Ellos dan vales de despensa Dan otras Situaciones que dicen Ah pues mira Síganme igual que ustedes Porque mira Tenemos Mil pesos de vales de despensa Mil pesos para capacitación Entonces son Ya cuestiones Vienen a apoyar O a complementar Sus su Contraparte Perdón Ustedes tienen las prestaciones Del Issste Que no tienen ellos Así es Que no tienen ellos Ellos Este Incluso hay un hospital De los privados Que yo tengo entendido Que les traen Capacitación Este Externa Muy importante Y Nosotros Incluso Nos han invitado Y Tienen otras cosas Que se complementan Con las Con las instituciones Entonces Este Pues yo creo que Sería Prácticamente Algo Homólogo ¿Y ustedes conocen El área de medicina De la UCRO? ¿La facultad de medicina? De la UCRO ¿Y qué opina De la enseñanza En robots? Pues Es muy importante Pero la situación Si es Este A futuro Pues es una Es una Punta de lanza Entonces La parte De Se debe de aprender El médico De aprender La robótica Porque A futuro Pues esa es La parte Importante ¿No? Las enfermeras Trabajamos La parte La paroscópica Pues en este caso Por ejemplo Con los médicos Que están Operando por pantalla Y a futuro Se ha hecho El análisis O la perspectiva De que el médico En un momento dado Pues podría ser De cierta manera Destituido Pero sin embargo La parte De robótica Pues siempre es Un elemento Del cual Puede cometer error Pero Pero creo que No se refiere Lilia A la técnica De la robótica En la paroscopía Y en todo esto Sino al sustituir Al cuerpo humano Por maniquís Por modelos En este caso En el estudio Creo que Entra más La parte De ética O de bioética Porque aquí Pues la parte De los órganos Si se ha manejado Con un poco Más de importancia Sin embargo Yo creo que La parte De aplicación Cuando tú llegas A la unidad Hospitalaria Es cuando tú Complementas La parte teórica Entonces Es muy importante Pero cuando llegas Al área hospitalaria Estás practicando Con Con seres vivos En el área De la otra Es ya No Pues si aplicas Pero finalmente Estás practicando Porque no tienes Todavía la capacidad Para emitir Un diagnóstico No hombre Entonces ¿Sustituir cadáveres Por robots Es tan sano? Pues A mi opinión Yo siento que sí Que es importante No Es importante Tenerlo como Porque es la parte Complemento Pero cuando te mandan Al cerro El cadáver nunca Te va a dar respuesta Estás mal Porque hay El robot Sí La técnica Que aplica Sí Y cuando lo abres Por ejemplo En el caso De una operación Que es lo que yo Le he adoptado Todo el tiempo Abres Y el robot Tiene sus lugares Todos sus órganos En su lugar Pero cuando tú Abres un ser vivo A veces no Y todos los cirujanos Ni siquiera saben Aún Y con todos los estudios Que puedan tener Y las tomografías Y las resonancias Y todo A veces abren Y no saben Con qué se van a encontrar Y hay quienes Tienen adherencias Por un lado Y todo eso También lo ves En un cadáver En un robot No Pero también se maneja La parte De Esas partes En redes Que se manejan Los médicos Que están exponiendo Los casos Y eso es muy importante Porque ahí estás Visualizando La parte orgánica Que abres una cavidad Y estás viendo Cómo está el hígado Que es pequeño Que es grande Que es inverso Que estás viendo El útero Que es cómo está Entonces es la parte Importante Que en línea También la encuentras Y es el órgano En sí Y esa es academia O es parte práctica De la que ellos Ellos adquieren Esa parte De conocimiento De que no todos Los organismos Son los iguales En saludos Por todos No son cuatro Entonces esa parte Es importante Y yo lo considero Así En esa manera Porque También coordinan La carrera de enfermería Y manejamos maniquís Manejamos modelos Donde nos Hay datos electrónicos Que nos dicen Estás En lugar de la vena Estás en otra área Pues sí También ya ve usted Que los coches Le prende uno Y dice Ya no tengo gasolina ¿Verdad? Es importantísimo Ponte el cinturón Ponte el cinturón Tienes baja Híjoles cada día Yo tengo problemas Para poner el cinturón Sí Bueno Yo lo considero Como una opción Buena Yo creo que es una parte De la enseñanza Que debe ser útil Además Ya no se van a desmayar Los que no pueden lidiar Con los muertos Ya no se van a desmayar Ese es el problema Es que es el problema también El problema estriba En que el médico O el estudiante Está tratando con un robot Y sabe que es un robot Y no tiene los nervios Ni tiene la O sea Pues dice No pasa nada Es un robot Otra cosa es ya manipular Un ser vivo Entonces La sangre Ahí es donde entra El Sí Entonces se va a vomitar Y cuando está estudiando No se vomitaba Pero imagínate Que ya cuando usted Tratando con un ser vivo Y le vienen las náuseas Porque pues va a sentir Y va a ver La sangre La viscosidad Y todo Además de que Hay una literatura Que dice que Que en Japón Este También están fabricando Una enfermera robot Y que va a responder Solamente a los A los sentimientos Al Al movimiento humano Entonces pues ya No los van a Ya no los van a tocar Ya no los van a vigilar Así que Pues está bien que Manejen los robots Sí Bueno pues eso está muy bien Para que sigas usando tu manita Sí Vámonos al corte Ahorita volvemos Estado de los Estados Ahorita volvemos 1969 Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano Con el servir a la gente KK Apoyo al deporte Yo pago al deporte P manuscripts Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Bueno, pues yo creo que mi retroceso va más allá de lo que tú esperabas, Jorge González. Sí, creo que sí. Sí, porque la humanidad avanza. Sí, sí. Sobre todo en cuestiones tecnológicas. Pero creo que en Balsamar, por ejemplo, sigue siendo una decisión de la familia para preservar los cuerpos y lo hacen desde el inicio de la humanidad. También creo que todos los avances de la medicina han sido y se han logrado a través del conocimiento de los cuerpos, de los cadáveres fundamentalmente. Los experimentos con los seres vivos han tenido ya su clasificación y sus médicos que así lo practicaban como Mengele, como muchos otros. Que al final, pues sí también han resultado con avances que nos han permitido la inseminación artificial, que nos han permitido que nazcan cuates y triates, etcétera. En fin, que se han considerado avances. Pero siempre hay una base que se sostiene y esa base está en el cadáver. Efectivamente, dices, ya no van a sufrir. Los datos de las universidades de prestigio en medicina, una de ellas la de Mérida, señalan que del número que se inscriben con excelente promedio además para medicina, apenas si la tercera parte sobrevive a los primeros meses ya de prácticas en el laboratorio. Estuvimos allá, ¿verdad muchachos? Viendo la conservación de los cadáveres. Viendo en vitrales o como, ¿cómo se llaman vitrales? ¿Cómo se llaman? Vitroleros. Vitroleros. Fetos, cerebros, diferentes órganos, ojos, todo eso, todo. No puedes tú creer que instalaciones que gastan tanto en estos materiales, que los están moviendo todo esto, lo hagan de una manera inútil o porque no cuentan con esto. Ahora, sí inician con muñecos, sí inician con robots, pero después de esos primeros conocimientos para enseñarles dónde está cada cosa y a qué responde y cómo funciona, sigue la práctica con el cadáver. Y después los mandan al hospital que tienen enfrente, que es Alorán. Y bueno, los médicos yucatecos tienen muchísima mejor fama que los campechanos y los quintanarroenses. Y yo les voy a decir, después de ver y de conocer la UCRO y todos estos, yo no me dejaría ni tomar la presión porque a lo mejor manda al robot para que me la tome, ¿no? Sí, pero todavía mayor precisión. Porque fíjate, espérate, todavía, todavía, te la pongo peor. Estábamos acostumbrados al médico. No la pongas peor. Sí, que te tomaba la presión, que te ponía, a ver, cruce la pierna y órale, ¿no? Una esta para ver cómo tenías. Y te, este, te auscultaba realmente. Hoy te sientan, ¿qué les duele? No, pues fíjese usted que me duele aquí, ¿qué tal y tal? Ah, llaman a la enfermera, si bien te va, ella te toma los signos. Y después, hagas estos análisis y viene. ¿Nunca te tocó? ¿Nunca te metió la paletita de madera? Ah, tiene aquí en la garganta así. ¿Y puede tragar? No, pues no muy bien. Ah, bueno, te quiero que le hagan un exudado. ¿Y qué? No saben hacer nada, no saben escuchar con una trompetita para ver cómo va un parco, si se les va la luz y no hay manera de... Que ya no se use. Bueno, no es que se use, es que la realidad de nuestro... El estetoscopio de Pinar ya casi ya... No, espérame tantito. Ya ni hay en el mercado, ¿verdad? La realidad de nuestro pueblo es diferente. Ya avanzó la ciencia, Lilia. Ustedes viven en las zonas urbanas, pero están las zonas rurales, están los campesinos, está un mundo de gente que no tiene acceso a la salud pública, que si eres médico y te mandan a hacer tus prácticas ahí, ¿qué vas a hacer? Porque no hay un tomógrafo, no hay un esto, y no sabes usar la trompetita. Y no tienen más que la trompetita. Entonces, porque es lo mismo que en las escuelas ahora que no te enseñan raíz cuadrada ni a sumar ni a multiplicar porque tienes la madrola esa en el teléfono. Ah, bueno, el día que se te vaya la luz o se te acaba la pila, no sabes hacer una operación aritmética. No puede ser. O sea, que te enseñen a sumar, a restar y a usar tu maquinita. ¿Qué tiene de malo? Que te enseñen el robot. Cuando empezaron los avances tecnológicos en los periódicos, nadie destruyó ni sus linotipos ni sus máquinas viejas, porque en el momento en el que les fallaran o su gente no pudiera, iban a imprimir con lo otro. En fotografía igual, era mejor una máquina mecánica. No tenía nada. Yo creo que en la evolución y así como las máquinas de escribir fueron sustituidas por las computadoras, de alguna manera todo tiene que estar… No creo que el hacer las prácticas con un robot sea algo lanzado a la ligera. Debe de tener sus bases fundamentales y aunque nos cueste un poco más de trabajo, en las zonas rurales, sí, precisamente, además de que tanto médicos como enfermería complementan su práctica teórica con la práctica. No llegan directamente ellos a operar. Ellos van a los hospitales y se está complementando con la teoría. Entonces, no es precisamente que vayan a brincar de los robots a los humanos. Entonces, pues le digo, así como les costó tanto trabajo utilizar la computadora cuando entró en vigor y que todos desaparecieron las máquinas. No hay ninguna máquina. Es raro ver una máquina de escribir de esta manera. Sí, pero aquí estamos hablando de la vida humana, no estamos hablando de un aparato. Es la vida humana lo que está en juego, ¿no? Sí, pero no hay tamaña y responsabilidad. Yo creo que tiene una razón de ser que yo la desconozco, pero vaya, pero no es que la hayan hecho ahí. Vamos a hacer esto para perjudicar a la gente, ¿no? No se depende absolutamente. Ah, sí, como no, se han hecho muchas cosas. Ahí están las guerras, no solamente la perjudican, sino la matan y la desaparecen. Y no porque no tengan un cadáver no van a conocer el ser humano. Y también hay de médicos a médicos, ¿no? No todos, porque uno no valora. Su exploración física, de rigor. Exacto, todo lo van a hacer así. Hay médicos que realmente aplican toda la atención. Pues han de ser los de antes, porque esos que salgan en estas generaciones, yo lo dudo. Yo creo que las nuevas generaciones, yo creo en el futuro, yo creo que en las nuevas generaciones. Yo no pienso que el futuro, que el pasado fue mejor. No, para nada. No, yo estoy viviendo una maravillosa época y el de hoy es mejor que el ayer. Y el mañana va a ser mejor que el hoy. Las nuevas generaciones es el complemento de las actividades. Claro, vamos a estar mejor. Y deben de ir a la par, porque nosotros, por ejemplo... Vamos a tener más y mejor. Por lo personal, yo cuando llega una persona que es recién ingresada, yo me apego a ella para que comparta lo que yo en años anteriores ya aprendí. Porque ellos traen nuevos conocimientos, están saliendo de la universidad y están preparados, es gente preparada. Entonces, de igual forma, no creo que todos vengan de los robots, de que hayan practicado con robots. Entonces, cuando ellos lleguen, habrá gente antigua que practicó con los cadáveres que para ustedes son tan importantes. Y habrá un complemento y poco a poco es la evolución que no la vamos a poder parar. Y aunque se vea mal, es la evolución humana y es la evolución médica y de todo tipo. Así, le estaba hablando de manera... Pues ojalá que la evolución no nos lleve a comer por la cola, a zurrar por la boca y a ver por las orejas. Porque entonces sí, ay nanita, vámonos al corte, enseguida volvemos. Digo, no sabemos, no sabemos. Estado de los estados. El Dragon Mart, que había empezado a desarrollarse cerca de Puerto Morelos, fue clausurado, aunque no definitivamente. La Profepa clausuró el proyecto por no contar con la autorización de la Semarnat sobre el cambio de uso de suelo federal y haber provocado daño ecológico en el predio El Tucán, donde los desarrolladores, asociados con capital chino, devastaron 149 hectáreas. La clausura, sin embargo, no es definitiva. Desarrolladores y autoridades entrarán a una etapa de revisión y quizá reparación, y al cabo de algunos meses podrían reanudar las obras. Es importante para la comunidad el conocimiento no solo de este proyecto, sino del país que lo promueve. La producción de China ha arrasado en la última década con industrias enteras como la textil y del calzado en diversos países. Al avance imparable de China para convertirse en una potencia mundial se le llama la conquista silenciosa. Hasta el momento nada la detiene. Su sistema se vale de la corrupción y la opacidad que el mismo gobierno ha convertido en proverbio. Si el agua es demasiado clara, dice, no atraparás ningún pez. China se considera la primera fábrica del mundo. Cuenta con una mano de obra más que barata, casi esclava. El dinero y la opacidad están relacionados con casi todos los negocios que emprende en países, con gobiernos también muy corruptos. De esta corrupción los que más ganan son los príncipes rojos, hijos de los jerarcas del Partido Comunista Chino. El sistema chino estatista al interior más que socialista y capitalista hacia el exterior es ventajoso en términos de capitalización. El Estado y el partido chino forman el mismo frente con los bancos y empresas estatales en la emisión de créditos millonarios como arma financiera para desbancar a competidores sin rendir cuentas a nadie. Los chinos, una población de más de mil millones, son casi obligados a ahorrar en sus bancos para mantener las reservas del país sin discutir las tasas de interés. La represión financiera, política, social y laboral de la población china ha sido por eso simbolizada como un pájaro que sería el capitalismo dentro de una jaula que es el Estado. Pocos países piensan dos veces antes de decirle no al gobierno chino porque se ha convertido en el nuevo banquero del mundo. China ya desplazó a Japón como el primer acreedor de Estados Unidos, cuya deuda ha comprado en bonos. Sin embargo, China carece de casi todos los recursos naturales y carecerá aún más en el futuro. Por eso compra masivamente tierras agrícolas y yacimientos de petróleo, gas, metales y madera en todo el mundo. Promueve proyectos que, dice, beneficiarán a las empresas y gobiernos de los países en que invierte, pero se asegura de intervenir directamente en la producción no solo de esas empresas, sino de los propios países. Asegura también la posesión de las vías de comunicación comprando o desarrollando puertos marítimos y aeropuertos. Así, China ha avanzado silenciosamente en el mundo, extrayendo los recursos naturales de varios países, controlando en la mayoría de los casos toda la cadena de producción y financiando con arcas ilimitadas proyectos como el Dragon Mart que parecieran de iniciativa privada, pero son, para el gobierno chino, desarrollos de Estado. Estado de los Estados Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Harea de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno, Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En Caesars, encuentras la elegancia. El estilo. La moda. Y el glamour para que te veas espectacular. Caesars, centro de belleza y alta peluquería. La Sabonanta 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. ¿Entonces qué, Jorge? Pues que, pues que, hay que confiar, creer en el futuro y en algo. Es que nuestro país, así allá va. Lo único malo de nuestro país, y de muchos países del llamado Tercer Mundo, es que la ciencia y la tecnología está en manos de unos cuantos. La mayor parte de la población está al margen de los avances y beneficios de la ciencia y de las nuevas tecnologías. Pero tenemos que apostarle. Ese es el futuro. No podemos resignarnos, ni conformarnos, ni ser fatalistas en que, pues estamos mal y vamos a seguir con lo mismo. Antes nos funcionaba esto. Ese es el criterio de nuestras abuelitas. Yo no creo en eso. Pues si yo soy tu abuelita. No, no, no. Pero yo no creo cuando la gente me dice, si estoy, mira, cuando yo tengo una dolencia, a mí me lo critica doña Mate, entre otras, tengo una, siento mal, y le digo, voy al médico. Pero no, me dicen, no vaya, si le duele la barriga, mejor tómese esta naranja, con no sé qué, y salgo y me encuentro una vecina. Y tómese esto. Y yo llegué a una conclusión. Si yo me tomara todo lo que mis amigos y vecinos me recomiendan, no sé dónde yo estaría. Entonces, yo mejor me voy con el médico y me tomo lo que me dice el médico. Nada más. Claro. Si yo viviera... ¡Hulero! ...en la gente, pero ¿qué pasa? Que como dice Lilia, en el medio rural, ¿qué pasa? Que no hay médicos. Y que la gente tiene que seguir estas recomendaciones. La experiencia aprende, no se olvida, y lo que es aprendido en la escuela se aplica en el medio rural y en el medio urbano. Estamos preparados para ejercerlo en las condiciones que se presenten. No, sí, yo estoy de acuerdo. No, yo lo que digo es que la gente, donde no hay médicos, los médicos no están. Y entonces tienen que seguir con estas tradiciones de tomar esto, de tomar lo otro. Que tiene su valor, por supuesto, también. No, no hay ni perderas ni médicos. Sí, pero bueno, pero hay un hecho. La esperanza de vida ha aumentado conforme la ciencia avanza y conforme la ciencia médica se perfecciona, incluso también hablando de tecnología. Ese es un hecho. Es de las pocas cosas en las que la humanidad ha avanzado. No avanza en la proporción de ricos y pobres, no avanza en muchas cosas más. Y acabamos de leer, pues no hace mucho. Una nueva visión de la economía, en la que indica que esto no se ha resuelto ni se resolverá. Millones de mexicanos no tienen servicios de salud. Eso es lo que nos debe de preocupar. Hay millones de mexicanos que no tienen los beneficios de la salud, de los servicios de salud. Pero es un problema de la medicina. Claro. Es un problema de la política. Es lo que yo digo. De la economía. Es eso. Entonces tienen que estar con las hierbateras y con las parteras empíricas y todo eso. Y cuántos niños, cuántas mujeres no nacen, no mueren de parto. Millones, miles en todo el país. No, es decir, se paría mejor antes, ¿no? Era mejor. No. Ahora te garantizan mejor calidad de vida y ir a un hospital. Aunque estén supersaturados como el Hospital General de Cancún o el Seguro Social. De cualquier manera, tiene más beneficios, tiene más ventajas. Que te atiendan en tu casa en condiciones insalubres, como atienden a millones de campesinas en Chiapas, en Oaxaca, aquí mismo en Quintarro, creo, en Yucatán, en Campeche. O sea, el asunto es que hacen falta más clínicas del sector salud. Uno de los grandes negocios de nuestro país y de aquí de Cancún, por ejemplo. Vamos a hablar. Son dos cosas. La educación y la salud. El que pone una clínica privada se hace rico y millonario. El que pone una escuela privada se hace rico y millonario. Porque el sector público, el gobierno, no tiene los recursos suficientes para darle la cobertura suficiente al sector salud y al sector de educación. Apenas se va a terminar. Yo no sé si se termine o cuándo, ¿no? El nuevo Hospital General, el actual Hospital General de Cancún, es como un hospital de guerra. O sea, están las condiciones muy duras y estas señoras que trabajan allí, trabajan en condiciones muy duras, muy difíciles. Y no tenemos tecnología de punta. Y están hablando de robótica y ustedes no tienen esta tecnología. Y aún así los atendemos a lo que se refiere que en las zonas rurales. Y ahí no tenemos... Aquí, aquí. Salimos adelante. Entonces, aquí mismo lo ejercemos sin tener tanta tecnología. Aunque el Hospital General es un... Para mí, yo considero que es un buen hospital. Y a pesar de que está sobresaturado y esa población abierta, es que tienen una buena atención. Yo he confiado incluso en mi salud. Yo recurro al Hospital General y de mi hija yo la llevo ahí. Ella ahí tiene su bebé. Sí, en este caso, lo que comenta de que los poblados o la gente pobre que no tiene... Se da a trabajar el seguro popular en cierta manera. Aunque no complementa toda la atención. Sin embargo, también manejan brigadas, manejan caravanas, que es donde salen los camiones a los poblados más lejanos. Y ahí ellos, en cierta manera, trabajan la parte de que identifican las embarazadas de alto riesgo o los problemas de salud. Pero aquí lo más importante es que la Organización Mundial de la Salud ya establece como una... Exige a los países que establezcan estrategias de que nuestras embarazadas no estén falleciendo, que los bebés no se mueran. Y entonces aquí ya las estrategias vienen a que hay una atención universal. Viene la atención. Yo llegué a seguro ahí, a MediMed, que tienen que atender. Entonces la situación, que cómo va a ser las coberturas de pago, eso ya es posterior cómo se va a llevar efecto. Sin embargo, ya las estrategias están en la orden del día. No puede fallecer. No podemos perder a una paciente que tiene un riesgo de... Por ejemplo, que tiene una eclampsia, un edema, porque es una embarazada de alto riesgo y que en 24 horas se nos puede complicar y puede fallecer. Entonces aquí ya la tienen ellos en control y la están buscando en dónde está, a qué hora se le va a hacer la cesárea o dónde se está atendiendo. Entonces esta estrategia es muy importante y aplicada y realmente yo siento que es una buena función porque ya aquí la Organización Mundial de la Salud lo establece a todos los países del mundo y principalmente con México, que no podemos llegar o disminuir la estadística de la muerte. Bueno, pues ya nos vamos. Vamos a... Ya nos vamos con muchas esperanzas, pero qué bien que la Organización Mundial de la Salud lo establezca y esté por escrito y el papel aguanta todo. En la realidad, la MediMed no recibiría a una paciente, a una embarazada que no tenga dinero. Y no la recibiría la MediMed, y no la recibiría el Hospitén, y no la recibiría el Galenia. Y si están las camas saturadas en el Hospital General, pues a ver cómo le va a hacer. Y lo peor es que si recurre a la Cruz Roja, tampoco, porque no es... no tienen sala de maternidad. Entonces, pues a parir en las banquetas, con todo y las buenas intenciones de la Organización Mundial de la Salud. Cuando todas estas estrategias y fórmulas y dictados que realizan los organismos internacionales y por los cuales el gobierno de México firma y acepta, se hicieran realidad, creo que nuestro parir sería otro. Mientras eso no suceda, está difícil. Mientras eso no suceda, hay que luchar para que sea otro y que sea mejor. Pasan cosas en el sector de salud. Mira, yo acabo de tener una experiencia muy agradable en el Hospital General. Ayer operaron a mi padre de la próstata. ¿De aquí o de Chetumal? De Chetumal. Y preocupado por cómo iban a estar las cosas. Me metí, estaba todo bien. Todo lo vio él. Entró, no, no entró con dolencias así, ni de gravedad, es preventiva. Lo programaron, cumplieron con la hora de internamiento, con la hora de la cirugía, salió. Y hasta noche que salí, todo estaba perfecto. Y me llevo una sorpresa muy agradable. Qué bueno, qué gusto, pero ¿saben quién es Hugo Trejo? No, porque no sabe ni siquiera que era mi papá, ni siquiera me metí, a nadie le llamé. Eso lo vio él. Hay cosas buenas. Esa es la sorpresa que me llevé, porque yo pude hablar con él. Pues te aseguro que si le pedimos a nuestros televidentes que por favor nos llamen y nos den su opinión sobre los servicios de salud, te vas a llevar una sorpresa. Claro, también sé de otros casos. En este caso, sin intervenir, sin llamar a nadie, es un paciente que lo atendieron y lo atendieron correctamente. Bueno, pero en esta ocasión estábamos para reconocer el trabajo de las enfermeras. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, mucho reconocimiento al trabajo de ellas, que a veces es poco reconocido. Hay más, se va uno por otras cosas, pero a veces... El reconocimiento al médico, a todos, ¿no? Nuestra salud está en manos de ellas. Eso sí. Muchas veces. Yo se los decía al principio de este programa. A veces uno sana por la atención que te prestan las enfermeras. Sí. Así es. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias. ¡Suscríbete al canal!